Las temperaturas récord alcanzadas en varios puntos del país ya comienzan a generar estragos entre la población. En Campeche, las altas temperaturas se han vuelto insoportables. El termómetro ha superado los 41 grados centígrados en algunas zonas del estado, con una sensación térmica de 46. En Chiapas, el termómetro va de 40 a 44 grados en las últimas horas. El municipio de Oztuacán registró 44 grados, lo que lo ubica como el más caluroso de la temporada. Es por ello que la Secretaría de Protección Civil inició un operativo de hidratación en municipios vulnerables por altas temperaturas. En Oaxaca, las temperaturas alcanzan 48 grados en la región de la Cuenca del Papaloapan. Protección Civil reportó valores inusuales en la región de los valles centrales. La actual temporada de calor ha provocado dos decesos en la región del Istmo y Costa, y se analiza un tercero en la región de la Cuenca. En Tabasco tampoco hay tregua, pues los termómetros han alcanzado hasta 42 grados y una sensación térmica de hasta 50 en varias zonas de la entidad. Debido a la ola de calor, se han reportado fallas en el suministro eléctrico y en los últimos días han explotado decenas de transformadores en Villahermosa y otros municipios del estado. En Veracruz, este viernes, la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, en el tramo Las Matas, fue cerrada debido a un fuerte incendio de pastizal. La densa capa de humo causó que gran parte de Coatzacoalcos luciera con niebla debido a la alta concentración de monóxido de carbono. La Secretaría de Salud exhorta a la población a evitar exponerse a los rayos del sol, mantenerse bien hidratado y utilizar protector solar. Además, evitar exponer a las mascotas a la intemperie, pues también pueden sufrir un golpe de calor. Con información de Corresponsales, UNO TV.